Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este gameplay que es The Adrift Y es un juego que vamos a la deriva y ya está Vamos a ver que hay en los armarios Hola, soy un armario Hola, armario, que tal? Ábrelo, ábrelo No, no puedes abrirme ¿Cómo que no? No ¿Y el otro? Solo puedes caminar por aquí Vale, pues abre el otro Hola No, solo puedes caminar No hablas, estás mudo, eh Pero a ver Puta armilla, tío Ya lo sé, yo también A ver, sube por aquí Abre esto ¡No me abras, no! Ah, te abriré, enganal Hola, soy una ardilla invisible Hola, ardilla, que tal, como estás? Estoy bien, pero, pero aquí hace un poco de frío No, tía, está bien, está bien, tío Ponme una capucha o algo Tú, tío, ¿cómo te han liado para que jugaras a esta mierda? Sabes que te has quedado aquí toda la vida ¿Estás seguro? Sí, porque no puedes hacer nada, ni abrir el puto armario Solo caminar ¿Estás, en serio, solo puedo caminar? Sí, puedes caminar Es, 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 qué bonito el mar Me encantaría tirarme Coge la cosa esta de madera No se puede coger nada, te estoy diciendo ¿En serio? Que soy una ardilla embajada ¿En serio? Soy una ardilla embajada No se puede coger nada No, puedes caminar Y puedes sentarte No, puedes caminar Tampoco puedes sentarte No puedes subir, no No, puedes caminar Solo puedes caminar Sí Es el juego del año, chavales, es el juego del año Ya te lo digo Esto, esto, mañana le está haciendo la competencia al Call of Duty Ya te lo digo, eh Es mucho mejor Top, 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 top 10 en descargas, chaval Bueno Mira hacia arriba Oh, hay un palo Oh, palo Por el culo Pero yo llevo aquí 10 años No me habías visto Eres invisible Oh, por eso no me habías O invisible O estás dentro de la imaginación Sí, estoy dentro de tú Oh, Dios Estoy contaminado por marea roja Estoy contaminado Hola, estoy en una ventana fea Ella se oye palita No Que se mueve No había pasado nunca esto Como mola A ver bueno soy una ola Yo soy una persona y no voy a ir presumiendo Cosa Soy una ola y molo Ya hemos leo ola tsunami nera podemos caminar de aquí hasta ahí y como te llamas Y yo me llamo adiós Chistaco chistaco Joder tío que diversión nos estamos subiendo a ver si yo soy un puntero del ratón Que puntero si no hay ningún puntero esto Pero no es un puntero es el ratón me la subas el puntero del ratón y yo soy un gato a ver que llegamos a algún lado Y vemos al final que no hay nada Pero es mar infinito En serio que es mar infinito Una y otra vez tío Una y otra vez Y nos movemos Pero no tenemos timón ni nada Ni pumba Gilipollas tío En serio Aquí no hay nada Y aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Y aquí tampoco hay nada Y aquí tampoco hay nada Y aquí hay un conejo amarillo pero vosotros no lo veis Es el conejo amarillo mágico Soy una liebre Vamos a roer la madera No, el canto, el canto este de Jason No, el canto, el canto este de Jason ¿Estamos un niño rata? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Que la...? ¿Dónde estamos? ¿Esto es el mar? ¿Y qué es eso? Hemos llegado a tierra Estamos en el aire tío ¿Qué es eso? Es un... ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? ¿Lol? ¡Meto para adentro tío! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! No habíamos llegado tan lejos Yo quiero ver como morimos Sórmate ahí ¿Pero ese negro que es tío? Eso es un bug del juego Que bueno, ¿vamos a dormir o algo? ¡No puedes caminar! Caminar, caminar, caminar Los controles de este juego son simples A, S, D, W, I ¿Qué cojones? Puedes caminar y puedes... Hablar con animales invisibles Sí, pero... No, no puedes hablar Pues a no entrar... Pero es que esto lo único que decía Vale ¡Los ovnis vienen! Mira, se van y vienen Se van y vienen Se van y vienen Se van y vienen ¡Qué gracioso! Son ovnis invisibles Pi, 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 pi... ¡Quiero comer! Y yo te digo que... Esta mierda de juego no lo voy a jugar en mi vida Más